Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con empurra Bésame despacio entre mi cuerpo y su silueta Mar más profundo Bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que desvala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Bésame mi río hasta tu desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Bésame mi río hasta tu desembocadura Bésame mi río hasta tu desembocadura Bésame los ojos Bésame la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estreche Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la gente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de pisa Besame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de pisa Besa mis días y mis noches Mis ilusiones Y mis cielos lentos Y mis cielos a pleno Y mis cielos lloran Besa mis pecados universe Gracias.